Somos VerTV, la mejor programación, y la más alta calidad de imagen y sonido. Viví la noche del turismo en la ciudad. Buenos Aires siempre te espera. Turismo, Buenos Aires. Noticias en HD, edición central. Toda la información local, regional, nacional e internacional. Con nuestros corresponsales en distintos lugares del país y del mundo. Toda la actualidad del día con el mejor estafo del periodismo local y regional. Muy buenas noches, bienvenidos a este jueves. Continúa la programación del VerTV y jueves por la noche ya está aquí entre nosotros, con todo el equipo, el staff de VerTV. Bueno, por supuesto, el saludo muy grande para Eli, que está trabajando. El saludo grande para Manu, para Fede también, y bueno, para toda la producción y toda la familia del VerTV, por cierto. El saludo inmenso para los egresados también, porque hablábamos días atrás de los cierres de año, de las fiestitas, quién no ha participado, quién no recuerda también todo eso que conlleva la odisea de conseguir los trajes, la vestimenta acorde a los festejos para los más chiquitos, pero después se transforma en una fiesta inolvidable e imborrable en diferentes lugares estratégicos de la ciudad de Benadotuerto. Y donde vemos muchos autos hoy estacionados y ese embotellamiento tiene que ver con algún festejo y tiene que ver con alguna escuela que todavía está celebrando la última instancia del año con los niveles primarios, secundarios, y hablo de los terciarios, y hablo también de aquellos que están cursando la última etapa y sobre todo están pensando más que en festejos en exámenes finales, pensando en la última parte del año. Y sí, el secundario, aquellos que egresan, aquellos que pasarán a planificar su proyecto de futuro, sobre todo voy a trabajar, ¿qué sigo estudiando? Bueno, es hermoso verlos vestidos, también es un recuerdo imborrable, ¿no es cierto?, de cuando nos ha tocado, a usted también le ha tocado participar de estas fiestas que se transforman en un recuerdo inolvidable y también muy emotivo y una nostalgia importante que repasa todo el año de lo que fue cada uno, de lo que hizo cada uno, todos esos momentos anecdóticos. Algunos se seguirán viendo, algunos otros no se verán más. Bueno, pero esas palabras son las que se las dejamos para ese momento y para esa fiesta y para cada curso. Me tocaba ver muchos autos y además los festejos de pie a cabeza impecables, como Manuel, como Eli, como Fede, que hoy están impecables. Así que realmente es hermoso ver a los chicos con las fotos, con todos unidos. Bueno, es esta la etapa, es este el momento, es diciembre en que estamos comenzando a compartir con todos ustedes. Vaya el agradecimiento por elegirnos cada día. Vamos a compartir con todos ustedes los datos del tiempo, datos del tiempo que nos llevarán a pensar también qué es lo que va a suceder durante este pleno de diciembre en cuestión de temperatura. 23 grados, seis décimas la temperatura actual, la humedad 53%, la esférica en 1.003.7 hectopascales, el viento sopla del sur a 9 kilómetros por hora. Hablábamos ayer de que comienza a superarse poco a poco los grados en cuestión de máximas. Ya hablábamos de un jueves, actualmente con viento del sudeste, con 23 grados. Y esto seguirá incrementándose porque durante el transcurso de la jornada de mañana tendremos 28 grados ya. En el viernes, viernes feriado, previo al fin de semana, previo al feriado tendremos una mínima de 14 y una máxima de 28 grados. Viento del noreste predominantemente. Cielo despejado, mayormente por la mañana, luego algo nublado por la tarde. El fin de semana, ¿cómo va a estar? ¿Qué va a suceder el fin de semana? Y además, ¿qué va a suceder? Mañana viernes, 8 de diciembre, hay que armar el arbolito mañana. Hay que armar el arbolito mañana y hay que tener en cuenta de qué forma lo vamos a armar y nos vamos a preparar. Así que mañana viernes parece que la temperatura va a estar acorde para que sea también todo un suceso, todo un acontecimiento en casa, con la familia, con los chicos, para poder disfrutar de lo que será uno de los primeros pasos de diciembre, que es el armado del árbol de Navidad. Mañana le vamos a consultar si lo hizo o no y nos manda alguna fotito de paso. Mínima de 14, máxima de 28 para el Viames. ¿Qué sucede ahora en las calles de la ciudad? Bueno, inauguración de luces LED se está dando en este momento, con la presencia del intendente Leonel Chiarela, el gobierno de Bernardo Tuerto y la cooperativa eléctrica están inaugurando luces LED en otro sector de la ciudad. En este caso hablamos puntualmente de la Plaza Juana Azurduy. Esto sucede en este momento y por supuesto que vecinos están presentes en el lugar para también dar inauguración a esta instalación de 15 artefactos LED de 100 watts en reemplazo de los 12 existentes, logrando de esta manera mayor uniformidad. Además, se colocaron brazos adicionales en las columnas de hormigón existentes. Es Garbarino y 9 de julio. Esa es la ubicación de Plaza Juana Azurduy. Como en cada plaza en la que se renuevan luminarias, también la Dirección de Espacios Públicos lleva adelante distintas tareas de acondicionamiento. En este caso se trabajó en la mejora de juegos infantiles, se colocaron nuevos cestos y bancos y se construyó la vereda perimetral, además de pintura y poda. Cabe recordar que esta plaza fue una de las cuatro votadas por los vecinos. ¿Recuerdan ustedes el proyecto, el programa Quiero a mi Plaza? Bueno, aquí se activó una licitación pública para ejecutar las veredas, perimetrales y rampas de accesibilidad. Y ahora se le suma este simbólico encendido, porque sabemos que ya están funcionando las luces LED, y es en este preciso momento cuando le ha encendido con todas las familias presentes y la participación del Intendente López Echarela y funcionarios del Gabinete Municipal, concejales, autoridades de la Cooperativa Eléctrica, vecinalistas y vecinos de la zona, se está dando en las calles de la ciudad de Venado Tuerto, precisamente en Plaza Juana Azurdo. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, estos momentos también nos llevan a vivir hermosas estrategias, concursos, premiaciones. Y hablamos de los deportistas de nuestra ciudad. Los premios Venado 2023, 23 disciplinas van a ser premiadas. Llega a través del círculo de deportistas, periodistas de Venado Tuerto, deportivos, por supuesto, en una conferencia de prensa toda la especificación de lo que será la entrega de premios, con muchos ternados, con muchos reconocimientos también y distinciones que se estarán entregando. Y también habrá un momento para recordar a aquellos que se encargaron de difundir a qué hacer de la actividad deportiva en la ciudad de Venado Tuerto. Leandro Palomieri, él será también el que recibirá el Venado Dorado 2023. El recordado periodista deportivo que hizo mucho por esto en la ciudad de Venado Tuerto. Pero muchas, muchas sorpresas, mucha participación, muchas distinciones. Hay mucho para celebrar desde el 2019 que no se entregan. Por lo tanto, hay mucho que se ha planificado para festejar y para vivir y para celebrar en el Centro Cultural Municipal. Va a ser el periodista, amigo de la casa aquí, Santiago Córdoba, que nos brinda detalles, precisiones, sobre este importante acompañamiento también del gobierno de Venado Tuerto, a través del Intendente Lonnie Charela y todo el grupo de deportes a este lanzamiento de los Premios Venado 2023. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buen día. Buen día para todos. Gracias por darnos este espacio. El agradecimiento también a la Municipalidad de Venado Tuerto por abrirnos las puertas de la sala de prensa. Es para poder informarles que estamos muy, pero muy contentos de poder anunciar esta nueva entrega de Premios Venado a los deportistas más destacados de nuestro medio, del medio local. Va a haber 29 ternas. Esto va a ser el miércoles 13 de diciembre en el Centro Cultural Municipal. Recordamos que la última entrega de Premios fue en el año 2019 en el Estadio Olimpia. A quienes agradecemos porque siempre nos pudieron prestar las instalaciones. Y ahora con el Centro Cultural Municipal renovado podemos nuevamente disfrutar de ese espacio. Como les contaba, son 29 ternas, lo cual fue bastante difícil poder armarlas. Digo difícil porque hay mucha cantidad de deportistas que verdaderamente se destacaron durante todo el año en cada una de las disciplinas deportivas. Y esto nos pone en el compromiso de tener que elegir, obviamente, a los mejores. Saben ustedes que después de la terna habrá un ganador y que cada ganador de terna va a competir por el premio dorado, que es el que se quiere llevar todo el mundo. Decía, 29 ternas, va a haber 23 reconocimientos especiales al mérito deportivo nacional e internacional. Y también va a haber premios en la trayectoria, a instituciones, a periodistas, a clubes, mejor atención a la prensa, como lo hacemos todos los años. Además, este año tiene una connotación especial, teniendo en cuenta que el último fue en el 2019. Después, lo que todos sabemos, 2020-2021, año de pandemia, donde no hubo actividad. Cuando se retomó la actividad, por ejemplo, en la Liga Benadense de Fútbol, en alguna otra disciplina deportiva, empezaron los torneos y se cortaron en algún momento y habían quedado desfasados. Por lo tanto, cuando llegó la hora de poder elegir a los mejores deportistas, teníamos los campeonatos a mitad de camino. Y eso nos complicó todo y mucho como para poder definir quiénes eran los mejores. Además, y hay que decirlo, y no quería dejar de mencionar esto, el círculo de periodistas deportivos y la comisión directiva, sobre todo. Perdimos a un amigo y un compañero que es Leandro Palomieri y quedamos como un poco huérfanos de todo esto, como para poder rearmar nuevamente la comisión directiva. Por eso invitamos a todos, a todos los deportistas, a los familiares, a todos los que sabemos que hacen muchísimo esfuerzo durante todos los días, los deportes masivos y aquellos deportes amateurs que también implican mucho esfuerzo como para poder competir, no solamente en Venado Torto, sino representar a la ciudad a nivel provincial y a nivel nacional y también a nivel internacional, como ya lo vimos, en diferentes disciplinas. Para que puedan asistir a la fiesta, la cita es, insisto, el miércoles 13 de diciembre, el próximo miércoles, en el Centro Cultural Municipal, a partir de las 20 horas, con un gran recibimiento, con una pantalla gigante, bueno, con todo lo que podemos ofrecerle desde el círculo. Y repito que estamos muy contentos, muy felices de poder volver a poder entregar este premio que es tan esperado para los deportistas porque sabemos del sacrificio que hacen, de la dedicación, de lo que cuesta abrir cada club, de lo que cuesta cada uno de los viajes, de poder estar en la actividad. Quedan todos invitados, el agradecimiento, por supuesto, al Intendente de la Municipalidad, Leonel Charela, a Marcela Traverso, que también se puso a disposición en todo, y a Miriam Carabajal y a todas las áreas municipales que colaboran con esto porque la verdad es que hacerlo es verdaderamente muy difícil por la cantidad de gente que tenemos invitada y que, como siempre, el Centro Cultural, por la gran capacidad que tiene, a veces hasta queda chico, como ocurrió en otras oportunidades. Y tenemos la suerte, según entiendo, de que vamos a tener hasta aire acondicionado. Vamos a poder estrenar el aire acondicionado en el Centro Cultural Municipal, así que va a estar realmente bueno para que la fiesta sea de todos y que la fiesta sea verdaderamente grata para todos los deportistas. Quiero destacar esto porque sabemos del esfuerzo que hacen, sobre todo en los tiempos que corren. Matías seguramente tiene algunas cosas más como para poder aclarar que tienen que ver con cuestiones del estatuto que tiene el Círculo de Periodistas Deportivos, en cuanto a la designación de los premiados, el tiempo y la fecha que tomamos para contemplar el año deportivo, el año calendario deportivo de cada uno de ellos, y además contar que se fueron agregando disciplinas y que hay disciplinas que antes no contaban, por ejemplo, con la participación profesional de equipos de mujeres. Por lo tanto ahora ya no hay ternas mixtas, sino que hay ternas definitivamente de hombres y de mujeres, por supuesto, lo cual engrosó todo lo que tiene que ver con la entrega de premios. Matías, seguramente cosas para agregar. Para cerrar lo del acto, aquellos que quieren asistir, ¿qué deben hacer? ¿Hay una inscripción previa? No hay inscripción previa, los ternados ya están las invitaciones cursadas, y el público en general tendrá que llegar y van a ir por orden de llegada hasta que se llene el centro cultural. Sabemos que tiene una gran capacidad, pero cada uno de los deportistas, sobre todo los más chicos, sabemos que llevan a familiares, amigos, porque es un momento especial, sobre todo para los que están ternados y los que reciben algún reconocimiento especial. Así que pedir puntualidad a las 8 de la noche y ojalá que se vea la sala llena y pedir disculpas, por seguro queda afuera, pero por orden de llegada. Así que que bueno, que se anticipen y que vayan, por supuesto, temprano. Deportistas a las 8 de la noche y el público 20-30 como para poder empezar en tiempo y forma, porque son muchas las personas que van a estar desfilando arriba del escenario, no solamente con el tema de las ternas, sino también con los reconocimientos especiales y los premios a las transitorias que tenemos, para no estirarlo tanto y esperar el cierre. Entonces, cada uno de los ganadores de la terna se va a quedar arriba del escenario para después recibir el tan preciado premio dorado que lo tenemos acá, que lo pudimos hacer gracias al gran trabajo de Walter Chabrando, que es un gran trabajador del Hortondo y que nos facilitó la confección de los premios. Matías, con algunas cosas que tienen que ver con la fase institucional, con el tema de los socios del círculo de periodistas deportivos, que este año vamos a volver a hacer los carnets de FAPEP también, que es la Federación Argentina de Periodistas Deportivos, y la invitación para todos. Las fiestas patronarias están entre nosotros. Es un evento festivo, uno de los que se destacan, de los que tienen la ciudad de Venado Tuerto, y lo cierto es que ya en el corazón de nuestra ciudad se comienza a vibrar estas ediciones con todo. Ayer comenzó, exactamente, ayer comenzó la apertura del XXII Concierto por la Paz, un evento que reúne las características de los coros. El coro que estuvo presentándose es Imelda Sobrero, el coro Club de los Abuelos, Boca Alcantaluña, el coro Adultos Mayores Abril, el coro La Dominga, también estuvo presentándose el coro Cantares de Romeria, el coro Popular Huitranche, el coro Sebastián Bach, creo que estuvieron presentes, pudimos darnos una vueltita y disfrutarlos allí en el escenario principal, y escucharlos, qué gusto que da que sean aquellos que lancen las fiestas patronales 2023, que tiene que ver con el 6, 7, 8 y 9 de diciembre, en 25 de mayo y Belgrano. Vamos a seguir con la programación porque está a punto de comenzar, después de Noticias en HD, te pegás una vueltita allí por 25 de mayo y Belgrano, en Plaza San Martín, porque ya estamos en el 7 de diciembre, y te cuento cómo va a ser, desde las 21 y 30 será el cierre del XXII Concierto por la Paz, en el escenario principal estará la apertura con Dani Lucas, invitada especial Andréa Rubí, el coro Municipal Infantil Encanto, el coro Municipal Juvenil Alba, el coral Voces en el Aire, el coro Municipal de Cámara Lira Incor, el coral Cunca Inti, el coro Municipal Elsa Inés Solís, el coro Popular Comunicanto, Dani Lucas y Lilian Vitale, interpretan luego cerca, muy próximo a las 12, Ave María, y a las 000, saludo y vigilia de la Inmaculada Concepción, donde estará iniciando entonces este, uno de los últimos días feriados, donde se recuerda la Inmaculada Concepción. Y, por cierto, después nos quedarán solamente los de Navidad, y es el último de este 2023. 21 y 30 horas, ¿te preparás? Después de Noticias NHT, tenés todavía una larga noche por delante, para esperar un viernes feriado con música, con un sonido impecable, con unas luces muy, muy radiantes, y también con toda la decoración navideña, que es fantástica. Ahí, sobre la introducción de las fiestas patronales, tuvimos un anticipo de lo que se viene, y es también la inauguración del árbol de Navidad, del encendido, del árbol famoso de Plaza San Martín, que se presta para sacarnos fotos, para darle también una decoración mucho más navideña para el corazón de la ciudad de Benado Torto. En momentos vamos a seguir, porque dijimos, aseguramos que esto continúa hasta el 9 de diciembre, inclusive. Vamos a compartir otra de las informaciones, y en este caso hablamos de una novedad, porque el Banco Central de la República Argentina ha lanzado, en conmemoración de los 40 años del regreso de la democracia, esta especial moneda. Arranca de esta forma las primeras medidas del Banco Central, y tiene que ver con la imagen que se presenta en el centro de la moneda, es el Palacio del Congreso de la Nación, con el detalle de ese distintivo color verde en la imponente cúpula del edificio, color que adquirió su revestimiento en cobre por la acción del tiempo y del contacto con el aire. Es la restauración de la democracia, el motivo de la celebración, aseguraron en el Banco Central, que emitió esta moneda de plata conmemorativa del cuadragésimo aniversario de la restauración de la democracia desde 1983 a 2023. Junto al edificio del Congreso se lee en 1983, fecha que se conmemora, y 2023, como lo estamos observando, el año de acuñación. En el arco superior se lee República Argentina y en el inferior, restauración de la democracia. El Congreso representa el ámbito emblemático de la representatividad popular. En el reverso se encuentra el escudo nacional argentino y la denominación un peso. Eso es lo que vale, un peso. También tenemos la leyenda en unión y libertad, en la parte superior, y ramas de laurel en el exergo. Este emblema, Patrio, se adopta en virtud del sello estampado en los documentos de la Asamblea del año XXIII. Aclaró la autoridad monetaria. La moneda es de plata, 900, tiene un diámetro de 37 milímetros y 25 gramos de peso, con un canto estriado. La presentación incluye estuche, cápsula de acrílico y certificado de autenticidad. La emisión total es de 2.500 unidades, nada más. ¿Cómo van a estar los numismáticos? Y fueron acuñadas por Ménica Polska Sociedad Anónima a partir del diseño realizado en conjunto, en un trabajo en equipo del Banco Central de la República Argentina. Allí la estamos observando, por si llega a tus manos, no se trata de una moneda falsa, sino una nueva en conmemoración por los 40 años del regreso a la democracia. Vamos a las calles de la ciudad, te compartimos más información y hablamos de la actividad de la Dirección de Educación a cargo de Gisela Poliastrú, porque son 8 los jardines infantiles municipales distribuidos en distintas zonas y barrios que prestaron sus servicios con excelencia, con mucho esfuerzo, con un equipo de trabajo que se capacita siempre y con la gratuidad para acompañar a los más chiquititos de casa. Y ese cierre hay que festejarlo y esta parte final del año hay que celebrarlo. Por eso estuvieron desarrollando diversas actividades muy diferentes una de otra en distintos puntos de la ciudad. Sobre esto le fuimos a consultar a la Directora de Educación y también los desafíos, los planteos para el 2024. Gisela Poliastrú. Bueno, estoy en la Dirección de Educación con Gisela Poliastrú porque fue el cierre de jardines municipales y ya en esta época de balance quería que me cuentes cómo ha sido el trabajo durante todo el año y si redoblaron apuestas para el año que viene. Gisela, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, muy contentas con el cierre de jardines. La verdad que fue una propuesta muy interesante esto de no poder hacer un solo cierre sino que hacer varios con la temática del fogón una temática que nos pareció que está bueno esto de encontrarse alrededor del fogón de poder pensar jugar en familia los chicos la verdad que se dieron muy distendidos y las familias también así que como equipo de trabajo muy contentos con este cierre de año que es un poco el resumen de un trabajo anual de trabajar con las familias hay talleres de crianza hay una intervención muy minuciosa que se hace sobre cada familia y sobre cada niño o cada niña que asista a los jardines materno infantiles municipales por lo cual creo que este cierre de tanta comunidad con las familias entre el municipio los jardines y la familia parece que ese resumen de ese trabajo en conjunto de mirar a las infancias de manera significativa es una premisa de este gobierno municipal tener muy presente a las infancias no solamente en un espacio de contención de recibir y de cuidado sino de trabajar sobre esta sobre este trabajo en conjunto esto de ver las infancias realmente en sus necesidades en sus derechos repensarnos todo el tiempo y hacer un seguimiento casi individual exactamente y es lo que lo que intentamos lo que hacemos sabemos que el cuidado de las infancias es una responsabilidad de todos por eso esto de no decir si le corresponde a la familia al estado a uno u otro sino poder trabajar en conjunto por supuesto que vamos a regular apuestas para el 2024 como todo lo que lo que encaramos por supuesto es un gran desafío de la gestión poder hacer una mejora significativa por lo cual hay muchos proyectos no solo en jardines sino en toda el área de educación en todo lo que es la ampliación del programa de apoyo escolar capacitación de las docentes nuevas propuestas nuevos cursos o sea que suponemos que va a ser un 2024 muy fructífero en cuanto al área educativa quería preguntarte para aquel que no lo sabe cuántos jardines cuenta la municipalidad y cuántos alumnos fueron o participaron durante este año bien nosotros contamos con ocho jardines los cuales tenemos turno mañana turno tarde y turno noche también en uno de ellos que es una gran oferta para todas aquellas personas que estudian padres que estudian o trabajan y necesitan en ese momento también contar con este servicio tenemos 40 salas y tenemos un promedio de 570 niños y niñas que transcurren durante el año en los jardines municipales tenemos una gran demanda sobre jardines cerramos inscripción estamos trabajando todo el equipo de coordinación de jardines está trabajando para elaborar las salas del año que viene seguramente tenemos una lista de espera en virtud de que tenemos más demanda que capacidad de cupo pero bueno vamos a ir atendiendo en estas edades tan tempranas hay una una variación en la matrícula que varía la familia lo anota pero después bueno logra que lo cuide la abuela o cambia o si es más propenso a enfermarse no lo manda entonces bueno en estas cuestiones se va generando un pequeño movimiento que nos permite ir incorporando niños a los jardines EMCOFIR te brinda seguridad y confianza sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas emergencias médicas las 24 horas traslados visitas domiciliarias enfermería y consultorio médico virtual con EMCOFIR te ofrecemos cobertura nacional e internacional cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas para más información ingresá a nuestras redes sociales o a www.emcofir.com.ar EMCOFIR una empresa que sabe lo que hace en el campo hay tiempos para sembrar y otros para cosechar hay tiempos en los que queremos que la tormenta pase y hay otros para aprovecharla en cooperación seguros protegemos tu campo sea el tiempo que sea conoce nuestras coberturas para el agro en www.cooperacionseguros.com.ar el valor de proteger tu campo todo el tiempo a pesar del tiempo porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió porque estamos potenciando la región sur de la provincia porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos municipalidad ciudad de Rufino trabajando juntos frente a la pandemia continuamos asegurando la protección sanitaria de la población bajo estrictos protocolos seguimos trabajando para ofrecer el mejor servicio de agua potable a los hogares y espacios públicos de la ciudad devolviendo al medio ambiente el agua consumida de manera segura cooperativa de obras sanitarias de venado tuerto al cuidado y servicio de todos Crecer nueve marcas dieciséis concesionarias tres provincias Grupo Quijada la evolución de la movilidad domingo desde venado tuerto viví la primera final de la liga venadense por ver TV Sports canal noventa y ocho de venado visión y toda la red de canales del ver TV desde las diecisiete horas toda la previa con imágenes comentarios e información y desde las dieciocho horas el partido de la fecha de primera división A el local Jorge Lluberi recibe la visita de Atlético El Orpondo viví la emoción del fútbol de la liga venadense por ver TV Sports único canal con los derechos exclusivos de imagen Mariana 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 ¿Sabías que? El gobierno de venado tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles En estos días, se pavimentó en Arenales entre Buenos Aires y Martí. Tus impuestos vuelven en obras. Gobierno de Venado Tuerto. Ya va. Remises rápidos, seguros y con atención diferencial. Ya va. El lujo accesible. Pedí los al 214121. O en WhatsApp al 3462-2554-54. Facundo Favaro está con nosotros ya en contacto para dialogar acerca de una gran propuesta para reconocer y distinguir a los deportistas. Vamos a conocer de qué se trata. Bueno, vamos a viajar. ¿Cómo estás, Facundo? Gracias por su parte en esta noche. Vamos a ver si ya está. Bueno, fijate si tenés activado el audio. Vamos a ver, Facu, a ver si está todo bien desde el otro lado. Ahora sí. Perfecto. Bueno, el gusto de saludar. Es la fiesta del deporte. ¿Estás planificando? ¿Sos el director de deportes? ¿Estás relacionado con la disciplina deportiva? Contanos, Facu. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Sí, yo soy el referente. Soy profe de educación física. Soy el referente del área de deporte de la comuna de Santa Isabel. Bueno, lo hemos acertado ahí justo. Y vamos a darle cuenta entonces de esta fiesta del deporte que están organizando. ¿Es la primera o ya tradicionalmente la desarrollan todos los años? No, esto se hacía hace mucho tiempo. Yo era chico y después se dejó de hacer. Y bueno, el año pasado se tuvo la iniciativa, se hizo, fue un éxito y bueno, se mantiene. Ahora estamos organizando esta, que ya la tenemos, ya es este domingo. ¿Cómo es la idea de reconocer a los artistas por su desempeño en todo el año? ¿Los van evaluando durante el transcurso de este 2023? ¿Hay una terna? ¿Hay una forma de votación? ¿Cómo es el desarrollo de esta fiesta? ¿En qué consiste en sí? Bien, la idea de esta fiesta es reconocer y premiar a los deportistas de Santa Isabel. Lo que se, en todas las reuniones que fuimos teniendo con distintas disciplinas y los clubes que fueron participando, se decidió, en las categorías no competitivas, o sea, los menores de 12 años, ser mencionados, o sea, que todos reciban su premio, su reconocimiento, y después siguen las categorías competitivas a hacer una terna, a realizar una terna, que eso se encarga el profe de cada disciplina. Bien. Así que, así fue, así es la organización. ¿Cuántos son los ternos de la disciplina? Y, por el parte, por ejemplo, el Club El Grano tiene nueve disciplinas, de las cuales ocho realizan terna y las demás en mención. O sea, ahí ya tenemos ocho ternas. En el lado de juventud tiene tres disciplinas, pero solo fútbol realiza terna, pero ahí tenés fútbol de inferiores, que sería sexta, quinta y cuarta común, cuarta especial y primera. O sea, tenés cinco ternas por fútbol nada más. Después tenés, en básquet tenés U14, U16, U18, la primera, o sea, hay muchas ternas. Cerca de, si no, ahora no me acuerdo, pero debe haber más de veinte terras. Bueno, qué bueno tener en cuenta, Facundo, también aquellos que se están iniciando, ¿no es cierto? Porque es un impulso, en cierto modo, para las futuras generaciones, para proyectarlos también, que esto sea como un empujón para su carrera, su trayectoria. Sí, la verdad está buenísimo. Yo me acuerdo cuando nosotros hacíamos deporte y estaba la fiesta del deporte, era algo como que lo esperábamos, ¿viste? Y ahora está esa misma, o sea, te das cuenta que es esa sensación de que los chicos están esperando la fiesta del deporte. Y bueno, hay ya un ambiente de expectativa y esto va a atraer también a las familias. ¿Tendrán la posibilidad de acceder a la fiesta? ¿O hay capacidad reducida? Sí, hay servicio UFED y sí, obviamente, cada niño que aparece, aparece con su familia, quien lo va a acompañar. Claramente, claramente. Y eso es lo bueno. Eso es importante, seguramente habrá algún momento para algún reconocimiento, porque hablaste de distinciones también, pero digo, aquellos que forman parte del lado del periodismo, desde el lado de afuera, ¿no es cierto? Que acompañan a los deportistas, ¿también tendrán su lugar, su reconocimiento? Sí, 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 hay un par de menciones también. Y bueno, también me estaba olvidando un pequeño gran detalle, que es al finalizar el evento se da el Santisabel de Oro. Ah, claro. Lo que todos esperan, ¿viste? El premio final, claro. Sí, que bueno, hoy justamente al mediodía se votó, hubo una votación, así que bueno, el domingo se sabrá quién es el Santisabel de Oro. Bueno, nos vamos a quedar con las ganas de conocerlo, pero habrá que estar presente allí. ¿Hay alguna disciplina que se caracteriza más que otra, o la idea fue justamente involucrarlas a todas, incluso a aquellas que lamentablemente por allí no tienen mucha difusión? Y si vamos a lo lógico, Santisabel es un pueblo futbolero. Claro. O sea, los dos clubes son... Pero bueno, justamente los dos no tuvieron un gran año, así que el Santisabel de Oro puede ser para cualquiera. Pero lo que se busca con esta fiesta es que todos sepan que hay otro deporte, que no es solo fútbol. Bien. Así marca después una diferencia, digo, también será la incorporación de más jugadores, de aquellos que se sumen a los clubes, a las actividades deportivas de la comuna. ¿Pasa algo después de este evento? ¿Queda algo? Digo, más allá de los reconocimientos que se den. Sí, sí. Eso, o sea, fomenta mucho más el deporte. Eso es lo bueno y lo que se busca también. Y que se da conocimiento a muchos que por ahí no saben que existe ese deporte o que se practica ese deporte acá en Santisabel. Claro. Por ejemplo, rugby hace... hoy están cumpliendo un año y mucha gente no sabe que se da rugby en Santisabel. Mirá. Entonces es como también dar a conocer eso. Hay figuras que han sido reconocidas nacionalmente hablando, de forma internacional. Hay algunos destacados también que salieron de Santisabel, de la región y alcanzaron repercusión o logros importantes. Sí, mirá. Nosotros el año pasado, Brian Guerra, que hoy está jugando en Aldocibi, fue el Santisabel de Oro. Bueno, después, yo me acuerdo años anteriores, cuando se hacía antes, Laureano Tombolini, Lucas Ischuk, Ramiro Fassi, fueron ellos los que, sí, siempre se los premió, se los reconoció. Bueno, hoy en día no tenemos a alguien así que se destaque acá en Santisabel, salvo Brian, que fue reconocido ya el año pasado. Claro. Este año no tenemos. Bueno, más expectativas generadas porque va a quedar ahí alguien que estará parejo, estará muy parejo. Contanos la diagramación de 23 de la Comuna, el domingo, así frente a la Comuna, cómo será el cronograma, quiénes van a estar sobre el escenario, vas a estar vos, o quién va a estar a cargo, si habrá algún conductor, si habrá videos, cómo estarán los tornados, cómo es la diagramación del evento y las propuestas, quiénes van a participar, si hay alguna figura también que hayan invitado, no sé, municipal, o bueno. Se hace un escenario enfrente de la Comuna, en donde Bomberos Voluntarios nos presta el escenario, se pone una pantalla en el transcurso de lo que va pasando de la fiesta, van pasando imágenes de los deportistas, de las distintas disciplinas que fueron participando en el año. Después, sí, hay una grilla, hay dos conductores que son de acá, de San Isabel, y ellos, bueno, son los encargados de llevar adelante la fiesta. Y por lo general se hace una mención, una terna, una mención, una terna, como que se va variando, ¿viste? Y distintos deportes. Los premios que consisten en una medalla, como ha sido también... Y el ganador de la terna se lleva una medalla y los que son menciones son diplomas. Ok, perfecto, perfecto. Y el dorado... Acá tengo uno, si querés. A ver, sí, genial. Eso te íbamos a preguntar para... A ver, no sé si se logra... Sí, ahí vemos. Se logra ver. Ahí está la distinción, el certificado. Sí, sí, sí. Este sería el diplomita que se llevarían los mencionados. Bien, bien, excelente. Muy bien. Gracias, me. Claramente hay una planificación previa importante. Sí, lleva mucho tiempo. La verdad que está muy buena la predisposición de los clubes, de las distintas disciplinas. Hay buena predisposición y así es mucho más fácil también organizarlo. Porque cada cual pone lo suyo y está buenísimo. Facundo, bueno, el evento, la propuesta es gratuita, digamos, allá del bufet que se va a poner a disposición, que va a estar ahí, está bueno ir picando algo. Sí, sí, pero el ingreso. El ingreso es libre y gratuito, sí. Lo único va a estar el bufet. Y bueno, siempre decimos que se lleven sillas porque la verdad que las que tenemos nosotros no alcanzan. O sea, siempre nos quedamos cortos, entonces pedimos que el que va asista con una silla, un sillón. Y después está la plaza, no sé si conocés acá la de Santa Isabel, pero enfrente de la comuna está la plaza, entonces hay mucho lugar para ubicarse. Bien. Bueno, Facundo, que sea una fiesta, seguramente así va a ser y que realmente lo puedan celebrar y ustedes que han hecho y mucho para esta propuesta de la fiesta del deporte. Así que gracias por hablar estos minutos con nosotros. Dale, gracias a ustedes y sí, esperemos que salga todo bien y que sea una fiesta. Así es. Un fuerte abrazo, Facundo. Éxitos. Dale. Abrazo. Chau, chau. Hasta luego. Santa Isabel con nosotros. Algo similar también vamos a vivir aquí en la ciudad de Venado de Tuerto. Así que felicitaciones para todos los deportistas de Santa Isabel que estarán preparándose como merece una noche de gala para conocer a los distinguidos deportistas que han hecho lo suyo y muy bien en este largo 2023. Facundo Barro estuvo con nosotros. Vamos a viajar, ¿les gusta? Vamos a recorrer previo al fin de semana largo. Vamos a recorrer un poquito nuestro país. Y vamos a conocer una de las características también que tiene para ofrecernos la Argentina. Y en este caso hablamos puntualmente de una inauguración de un tren turístico solar con un viaje por tres pueblos de la quebrada de Humahuaca. El gobernador de Jujuy fue el encargado de inaugurar hace horas nada más este tren turístico solar con un viaje que unió a las localidades de Volcán, Tumbaya y Purmamarca. Y resaltó la importante innovación tecnológica que va a permitir a toda la provincia volver a tener una formación en las vías después de 30 años allí en Jujuy. El tren se alimenta con baterías de litio que se podrán cargar fácilmente aprovechando la generación de energía solar. Y transita por coloridos lugares de la quebrada de Humahuaca en un recorrido de poco más de 20 kilómetros generando el entusiasmo de los vecinos del lugar. Allí están dando a los restores de lo mismo. De esta manera el gobierno de Jujuy concreta uno de sus proyectos más anhelados que van de la mano de las energías renovables al adquirir y poner en funcionamiento esta máquina única en su tipo y que va a estar disponible para el público en febrero-marzo. Ya en este verano van a poder utilizarlo después de pruebas técnicas que se concretarán durante enero. Además se van a seguir mejorando las instalaciones ferroviarias teniendo en cuenta que el recorrido será hasta la ciudad de Humahuaca para completar un circuito de más de 50 kilómetros. Recordemos que Volcán es un pueblo ferroviario como también otros pueblos de quebrada por lo que hoy están empezando a cumplir este sueño que tienen de recuperar el tren solar. Cerrar el tren fue un gran error por lo que significa el transporte de cargas y de bienes que llegaban hasta el puerto de Rosario. Se asegura el gobernador. Por otro lado afirmó que desde que comenzó su gestión tuvo la idea de poner en funcionamiento un tren turístico solar con la mejor tecnología por lo que llamó a una licitación internacional para convocar a distintas empresas y solo una se animó. Una de China, aunque su sistema no es como el tren eléctrico que se puede ver en Europa o Asia, el tren sigue siendo de todas formas de última generación en cuanto a tecnología en el transporte con baterías de litio. Y se van a cargar 6 megavatios de una planta solar que ya empezaron a construir en Humahuaca. Así lo estamos observando después de un largo tiempo porque se inició la gestión en el 2017 y forma parte de un proyecto mayor de tres frases que incluye la recuperación en total de 300 kilómetros de recorrido ferroviario entre el San Salvador de Jujuy y la Quiaca. Colmiras a establecer la conexión con Bolivia también. Así lo observamos. Un festejo más para nuestro país. Recorrer, miren, esos paisajes, ¿cierto? Uno instalarse dentro y ver justamente Jujuy de cerca y todos sus hermosos paisajes en este recorrido es algo formidable. Seguimos con el encendido del arbolito. ¿Ya lo encontró usted en su casa? Seguramente tuvo que revolver un poquito. Uno dice, bueno, lo dejamos acá y después de tantos días te olvidás dónde era ese lugar, ¿no es cierto? Ojalá lo hayas encontrado porque encarar uno nuevo está realmente bastante alto, bastante sagradito. Bueno, el precio del árbol de Navidad. Y si no, bueno, Fede, usted se compró uno así. Usted me dice, deja de llorar. Bueno, usted quizás se compró uno y está muy bien. Y si no, sáquese una foto, Fede. En las dos metros. ¿Qué se puso un árbol de afuera? Dos metros, miren usted. ¿De dónde lo trajo? De Canadá lo trajo, se lo trajeron allá, con el tren se lo trajeron. Un pinito, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Vamos a recorrer entonces. Encendido el árbol es, por supuesto, algo que se destaca dentro del programa de fiestas patronales. Qué lindo volver a ver el árbol más grande de Venado Tuerto en la noche de mañana. 8 de diciembre, en 25 de mayo y Belgrano. 21 horas tenés que estar ahí porque, tac, se enciende el árbol de Navidad más grande de la ciudad. En este encendido del árbolito allí en Plaza San Martín. Vamos a las propuestas porque para el 8 de diciembre tenemos de 18 horas a 00 el paseo de la ciudad. Otra de las propuestas que se suman y es algo que innova en este 8 de diciembre con la creatividad de generar un acompañamiento histórico en cuanto a la ciudad de Venado Tuerto, sus lugares, sus paisajes. Es una propuesta para toda la familia que se suma entonces con sus características dentro de fiestas patronales esta vez y que realmente hay que aprovecharlo. Bueno, allí tenemos entonces lo que se dará inicio en conjunto con el gobierno de Venado Tuerto y la carrera de turismo del ICES. Salidas programadas a las 20 y 30 y 21 y 30 horas. Los tickets sin cargo deben retirarse previamente en el stand del gobierno de Venado Tuerto de patronales. Para eso está el stand, para que retires entonces los tickets y puedas hacer este viaje. En tiempo aproximado, el City Tour es de 40 minutos. Se va a iniciar en el Monumento del Venadito, Moreno Hipólito Yrigoyen, con una presentación general y una recorrida por los alrededores de Plaza San Martín hasta la Casa Museo Cayetano Alberto Silva, en Maipú 966. Tras conocer esta visita guiada, este City Tour, vas a ver algunos aspectos históricos de la casona. El recorrido va a continuar por calle Chacabuco hasta San Martín. En la Asociación Española, Banco de Santa Fe, Banco Nación, Banco Macro y Obispado. Luego proseguirá por Juan P. Justo, Biblioteca Ameguino, Mutual Ferroviaria, Casa La Victoria hasta la estación de trenes. Con breve recorrida continuará por calle Sarmiento, el Consejo Municipal, Alem, Ex Colegio Nacional, Casa Iturbide, Casa Iturbide, también Rotary Club, Escuela 496, La Casa Mine Flower, Plazoleta 26 de Abril, L9 y retorna a Plaza San Martín. Tenemos entonces la información pertinente a este City Tour. Pero tenemos más para el 8, vamos al 8 porque también hay muchas otras actividades. Tenemos a las 19 horas la procesión, a las 20 horas la misa sobre el escenario, 21 y 15 entonces el encendido del arbolite, 21 y 30 horas la presentación del Ballet Estable Municipal y el Ballet Juvenil Municipal en el corazón de la ciudad en Plaza San Martín sobre el escenario. 22 y 40 el grupo Estrellas Azules, a las 23 y 30 el cierre a cargo de Facundo Farrando, un benadense que se vuelve a su terruño. Y vamos a la última noche que es el 9 de diciembre de 18 a la hora cero, el paseo de la ciudad de 19 a 20 y 30 Alberto en saxofón, a las 20 y 30 grupo Empeñados y de 22 a 23 el trío Palo y Palo y además un DJ en vivo. ¿Es usted Fede el que va a estar o no? No, no es. Bueno, en este caso no, un DJ en vivo. Fiesta Patroniales 2023 cierra entonces el 9, el 9 con todo, ahí el día sábado con buenísimas propuestas. Hacemos una tanda y tenemos mucho más para compartir, ya regresamos. Ahora elegí dónde pagar tu factura de obras sanitarias, de manera electrónica mediante débito automático o tarjeta de crédito, por transferencia bancaria, en cajeros automáticos de bancos habilitados o por home banking. También te acercamos distintos medios de pago a tu barrio, en Pago Fácil, Rapi Pago, Pronto Pago y Santa Fe Servicios. Para más información, consultanos al 3462 52 2000 o en nuestra web www.cosdt.com.ar Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto. Al cuidado y servicio de todos. ¿Viajar 6 horas a la costa para el cumple de la abuela? Pero qué bueno que para ver a la abuela sean solo 6 horas. Cuando te das cuenta del verdadero valor de las cosas, ves la vida de otra manera. Cooperación Seguros. El valor de protegerte y de proteger tu auto. Contrata tu seguro ahora. NOR Ortopedia y Cirugía. Lo invita a visitar su local de exposición y ventas. En lugar justo, para que la calidad de vida continúe. Confeccionamos plantillas ortopédicas y realizamos el estudio baropadométrico sin costo. Equipamiento médico institucional, equipos para administración de oxígeno, concentradores C-PAPs y B-PAPs, cirugía, implantes y accesorios nacionales e importados, elementos ortopédicos, inmovilizadores y de rehabilitación para cada necesidad. NOR, en su única dirección de Iturraspe 746. Teléfono 03462-429-300. Comuna de Santi Espíritu. Sigamos cambiando. Vamos juntos. Gestión César Bainotti. Domingo, desde Venado Tuerto, vivir la primera final de la Liga Benadense por VerTV Sports. Canal 98 de Venado Visión y toda la red de canales del VerTV. Desde las 17 horas, toda la previa. Con imágenes, comentarios e información. Y desde las 18 horas, el partido de la fecha de Primera División A. El local, Jorge Lluberi, recibe la visita de Atlético El Orpondo. Visión Bíblica, la emoción del fútbol. De la Liga Benadense por VerTV Sports. Único canal con los derechos exclusivos de imagen. Mariana, Mariana. You go down, just like holy Mary. Mariana, Mariana Claus. Your beauty never will scare me. Mariana, Mariana Claus. ¿Sabías qué? El gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles. En estos días, se pavimentó en Arenales entre Buenos Aires y Martí. Tus impuestos vuelven en obras. Gobierno de Venado Tuerto. Ya va. Remises rápidos, seguros y con atención diferencial. Ya va. El lujo accesible. Pedilos al 214121. O en la WhatsApp al 3462-2554-54. Habrá un feriado mañana. Lo venimos mencionando desde el inicio. Por eso vamos a conocer cómo estarán trabajando los servicios municipales en el día viernes. Con algunas guardias mínimas. Pero también garantizadas para aquellos servicios que se prestarán en la ciudad de Venado Tuerto. Comenzamos entonces sobre estos servicios municipales. No habrá atención al público en las oficinas del Palacio Municipal. Mariana, ni en las dependencias descentralizadas. Salud mantendrá una guardia mínima de demanda espontánea. Será en el Centro Integrador Comunitario de Falucho y Vuelta de Obligado de 8 a 20. Los demás centros comunitarios van a permanecer cerrados. La recolección de residuos. ¿Saco o no saco la basura? Bueno, se va a realizar con normalidad. También el servicio de riego. El resto de los servicios públicos será con guardia mínima. En obras públicas se harán tareas puntuales de hormigonado. Espacios públicos tendrá actividad reducida. ¿Qué pasa con el TUP? Bueno, se prestará servicio el viernes 8 y sábado 9 a través de las líneas A en horario ampliado hasta las 21.45. No habrá mañana estacionamiento medido. Habrá guardias mínimas en la terminal de ómnibus sin atención administrativa. Y también en el aeródromo municipal. En el caso del cementerio municipal, la atención será con guardia mínima y la oficina administrativa estará cerrada. La Secretaría de Control Urbano y la Dirección de Inspección General tendrán actividad normal con refuerzos para cobertura de eventos. Y no se prestarán servicios en cabina sanitaria, oficina de licencia de conducir y centro de documentación rápida. Seguimos con más notas y en este caso los invitamos a escuchar a Luis Pedota, presidente del barrio Ciudad Nueva. Hoy se concretó la última instancia de huerteros en tu barrio. Fueron más de 23, 26 a lo largo de este 2023 la idea de acercarla al vecino de proximidad, frutas, verduras, a través de los horticultores, de la cosecha a la mesa de cada venadense. Bueno, hay mucho para plantear de aquí a lo que resta del transcurso del verano, si se continuará o no. Y bueno, el desafío sigue todavía potenciándose para brindar calidad y un mejor servicio a cada vecino de los distintos puntos de la ciudad de Venado Tuerto a través del programa que lleva adelante la dirección de vecinales bajo su director Facundo Rebasti y lleva el nombre huerteros en tu barrio, que también aquí lo hemos acompañado durante todo este año. Esto decía Luis Pedota con el VAR TV. Muy bien, estoy en la plaza Ramón Carrillo del barrio Ciudad Nueva, justo en el corazón de este gran barrio. Con Luis Pedota, que es el presidente, huerteros a tu barrio, bueno, llegó finalmente nuevamente al barrio y es aprovechado por todos los vecinos, Luis, por precio, calidad, por lo que decíamos. Es una buena acción del municipio. Sí, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Santi? Bueno, sí, bueno, llegó, estamos trabajando con lo que es municipalidad, que nos está ayudando un montón. Nos traen los huerteros, nos van a traer orejas verdes, cortes solidarios, tijeras solidarias. Bueno, se está trabajando en el barrio. Tenemos apoyo escolar en la vecinal, en el barrio se está trabajando con lo que es limpieza, que cuesta, por la lluvia, la corta de pasto, los mosquitos, pero el tiempo no acompaña tampoco. Esa es una cosa general en todos los barrios, digamos. Sí, 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 estamos todos venados, todos los mismos, pero bueno. Y a la vez, en la vecinal, estamos trabajando con lo que es apoyo escolar, con los chicos. Tenemos, tuvimos, bueno, la feria de ropa hace pocos días. Me dijeron que fue exitosa y que, por lo tanto, lo van a intentar repetir. Sí, sí, esa es la idea, seguir repitiendo todas las actividades que se están haciendo acá en el barrio y seguir contribuyendo con los vecinos. A ver cómo estamos tratando de hacerlo mejor y, bueno, cómo es con la situación económica del país. Hoy en día, bueno, mucho no se puede hacer. Estamos proyectando la Maripelalle para febrero. Bueno, el inconveniente que tenemos es los artistas que están pidiendo mucho dinero y hoy en día cuesta, cuesta conseguir. La gente, antes de la pandemia, colaboraba un montón, ayudaba un montón. Bueno, hoy estamos todos en la misma. Bueno, en cuanto a la vecinal, el tema del centro de salud les ha cambiado la calidad de vida a todos los vecinos, ¿verdad? Sí, sí, bueno, ahora tenemos, a pesar que estamos cerca del hospital, la gente viene muchísimo, muchísimo a sacar turno. Y se atiende un montón de facilidades para la gente. En lo que es salud y eso, estamos trabajando mucho, el centro de salud. Luis, hay un problema que es histórico en el barrio que tiene que ver con el tema de la seguridad o inseguridad. ¿Están trabajando en eso? ¿Pudieron hablar con autoridades policiales, con gente de la municipalidad? Sí, lo nuestro es hablar siempre con la municipalidad, que pertenecemos a la municipalidad que maneja todo el centro vecinal. Bueno, y tenemos patrullaje y todo, pero bueno, delincuencia en todos lados, lo mismo. La gente colabora bastante también hoy en día, pero el problema de seguridad es en todo Venado Tuerto, no solamente en los barrios, sino en lo que hay adentro de la ciudad. Así que bueno, seguimos trabajando, hablando con las personas que son responsables de esto, y bueno, se les comunica, se avisa, y bueno, estamos trabajando en eso. Luis, recuerdo que en algún momento iban a poner, o tenían la intención de poner un destacamento policial justamente aquí en el barrio. ¿Siguieron avanzando con eso? ¿Tuvieron algún otro tipo de charla? No, con eso no tuvimos, no seguimos nosotros, estamos tratando de ver ahora con este cambio de autoridades. Ahora vamos a tener un diputado provincial. El gobierno se refiere a las guardias mínimas que se estarán entregando para el día viernes 8, se estará desarrollando de 14 a 22 horas, el sábado 9, 14 a 22 horas, y también tendrá una continuidad el domingo. Atención, el domingo ya será de 8, un horario más extendido a 22 horas. La veterinaria VEGOR en España y 9 de julio, teléfono 3462-37-3442, y veterinaria LERDA en 3 de febrero 576, teléfono 3462-53-7513. Y por otro lado, tenemos allí la información respecto a las guardias que tienen como objetivo solo urgencias. Hacer atención a esto porque muchas veces se da la malinterpretación sobre las atenciones que brinda. Algunos creen que se trata de la vacunación, de la castración, no solamente son guardias mínimas, así que contactarse previamente por llamado telefónico. Repetimos los números, para el ubicado en España y 9 de julio, veterinaria VEGOR 3462-37-3442, veterinaria LERDA 3462-53-7513. Así tenemos, está ofreciendo estas guardias de veterinarias en la ciudad, el círculo de médicos veterinarios bajo el gobierno de Venado Tuerto, y que vienen muy oportunas porque muchas veces no se sabe a dónde acudir cuando se tratan de fines de semanas largos. Estamos allí en la confusión de a dónde acercarte, quién te responde el teléfono, bueno, guardias veterinarias que es un servicio más, que brinda el IMUSCA, el Instituto Municipal de Previsión para los Animales, de la ciudad de Venado Tuerto, y que brinda este servicio de forma completamente accesible para cada uno de los venadenses. Allí tenemos a la selección argentina. Se está sorteando el fixture de la 48 edición de la Copa de América, que se estará realizando en Estados Unidos, y por supuesto que la selección argentina, con su representante Leolén Escaloni, están presentes. Este es un paréntesis que abrimos, porque en este momento vamos a conocer cómo quedará diagramado entonces la competencia de América, que sumará una cantidad importante de figuras representativas del mundo futbolístico. Y en Miami, en esa sede de Miami, es el lugar elegido. Hoy comenzó, hoy comenzó a verse por los diferentes cines. Hoy es la fecha de ambos lanzamientos. Vamos a la próxima. Tiene que ver con otra de las iniciativas. Esta es con la voz oficial de Guillermo Franchella. Muchachos, y bueno, también intercala imágenes oficiales del Mundial, con videos caseros generados por influencers, viajeros, fanáticos en las tribunas, y familia de cada uno de los rincones del país. No teníamos idea de que podía pasar algo así. No hay precedentes en el mundo. Dicen que en la India, por cuestiones místicas, a veces salen tres o cuatro millones de personas a la calle. Pero por temas religiosos. ¿Por un deporte? No, nunca. Fue tan raro todo. Tan raro todo. Parecía una película. Pero no fue una película. Quizás fue el fútbol, o la frustración, o todo junto, lo que hizo que explotáramos así. Porque no fue un Mundial lo que ganamos, ¿eh? No. Fue otra cosa. Fue un desahogo. Fue algo único. Dios en el cielo y en la tierra, como en la ilusión, por la tercera, 40 millones que siguen donde sea. Preparate, porque la historia que te voy a contar pasó hace exactamente un año. Fue real y no nos había pasado nunca. Hermoso aniversario, ¿verdad? Cada uno con su impronta. No vamos a decir que está mejor que la otra. Hoy es el lanzamiento. Usted después hará su evaluación, su conclusión de cada una de ellas. Pero todas traerán a memoria esa gesta histórica, que nos traerá felicidad. Esa emoción tan linda que la Argentina sigue necesitando. Y es alegría. Un instante de alegría que recordaremos tras ganar la Copa del Mundo 2022. Vamos a compartir ahora un viaje. Y el viaje es a Tío de Lina. Allí con el periodista César Laborde, que está con nosotros. César, buenas noches. Emma, querido. ¿Cómo estás? Buenas noches para vos. ¿Cómo andan todos? Bien, César. La verdad que ya levantando poco a poco la temperatura en la ciudad de Venado Tuerto. Y con mucha actividad. Le podemos decir que no hay que esperar el fin de semana. Ya hay actividad, muchas propuestas, fiestas patronales en este preciso instante. Así que es una fiesta. ¿Por allí? Realmente qué. Realmente muy lindo. Y acá, Tío de Lina, como siempre, preparando todo lo que tiene que ver con este verano que arrancó falsamente. Hemos tenido algunos días lindos, pero después estos días de la apertura de Banero y el Edén han sido bastantes. Están tranquilos con llovina, con frío y todavía no va a arrancar la temporada. Creemos que va a arrancar, sí, a partir de este viernes porque dan ya 31 grados con cielo, que ya va a mostrar el sol. Y ya para el sábado 28 grados y va a despertar para el domingo con 33 grados de máxima y el lunes 34. Pero martes y miércoles con tormentas otra vez porque va a haber temperaturas que van a llegar a los 36 grados. César, ¿cuáles son las propuestas culturales? Los títulos que se destacan también en Tío de Lina por estas horas. Por estas horas estuvimos charlando, deslugando un poco con el señor Joaquín Porel, que es con el plan de... Nos enseñarás cómo podemos acelerar ese proceso para el ingreso al balneario El Edén. César, si te queda algo más, te escuchamos y si no, te agradecemos. Teníamos un fotito para que veas, Sema. No viniste, mirá lo que te perdiste. No, mirá lo que querés. Uh, pero ¿quedó algo o no quedó nada? No, mirá lo que... No, no quedó nada. Nada. Nada, nada. Pero mirá que había mucho. En total se hicieron alrededor de 850 porciones de pollo al disco. Lo que están viendo los cocineros, ese es el disco, mirá. Mirá. No, 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 no nos podemos oír así tremendos, es eso. Terry, bueno, para el próximo... Con la foto nomás me van a comer, ¿eh? Disfrutamos de la foto, ya nos saboreamos con las fotos. Gracias por traerlas. Gracias, César. Abrazo grande, buen fin de semana para todos. Gracias, igualmente para vos, César. César Laborde, periodista allí desde Teodrina. ¿Con qué imagen nos dejó? El que está comiendo, bueno, va a comer mejor, va a saborearse un poquito. Y nosotros acá, nos vamos afuera, vamos a disfrutar cómo está la temperatura el viernes. Por ahora, mínima de 14, máxima de 28. Tendremos un viernes con cielo despejado, un poquito nublado durante el transcurso de la tarde también del viernes. Pero ya se estabiliza porque la temperatura máxima estará en ascenso. Ya hablamos de un sábado con una máxima de 29 grados. Ojo que también vamos a tener buenas temperaturas aquí para fiestas patronales 2023. El domingo, mínima de 15, máxima de 32 grados. No se espera inestabilidad para lo que queda de esta semana. Para la próxima, sí tenemos algún indicativo de que podríamos tener un poquito de lluvia sobre la mitad de la semana. Pero eso lo dejamos para la actualidad de la próxima semana, que será allí mucho más próximo. Y a poquitos pasos de ver si llueve o no llueve. La farmacia de turno en este momento, farmacia de Gregorio, ubicada en España en Marconi. Farmacia Fernández en La Prida y Liniers. Farmacia Capel en Lisando de la Torre y Chacabuco. Muchas gracias por estar con nosotros en este jueves. Los esperamos mañana en el feriado. También tendremos más invitados y también más propuestas. Porque el fin de semana tiene el evento principal de fiesta patronal de 2023. Pero tiene mucho más para ofrecer en la siempre. Ya acostumbrados estamos. Amplia agenda de cultura de la ciudad de Venado Tuerto. Nos reencontramos próximamente. Gracias, Fede. Muchas gracias, Eli, Manu y a todo el equipo. El saludo enorme de Elber TV. Será hasta mañana. Que estén muy bien. Que tengan una buena noche. Seguí con nosotros.